Isabel, tú has tenido dos hijos. Una chica, Carla, con la que nunca has tenido ningún problema. Y un chico, Iker, que sí que has tenido problemas. Siempre, desde pequeño. ¿Tú les has dado la misma educación a ellos? No. ¿Crees que la educación al final es un poco la base de lo que luego...? Importante, importante. Que ellos nos tengan respeto, no somos amigos, somos padres. Yo me separé cuando Iker tenía cuatro años, pero yo entonces no tenía otra opción que ir a casa de mis padres. Entonces tenía que acatar muchas cosas. Luego empecé a trabajar, tenía que estar el niño en casa, y cuando yo venía había hecho lo que decidía mi padre. Siempre, siempre, siempre. Tener a aquel nieto es como más que un hijo, porque tú a un hijo le riñes. O le dices esto, no, esto está mal. Él jamás haya hecho lo que haya hecho, agredirme delante de mi padre y de mi madre. ¿Y le sacaba la cara? Sí, y sigue él. Cuando me quise dar cuenta, Iker ya era un chaval de 15, 16 años, que ya no había normas, que hacía lo que quería, que lo tenía que ir a buscar por las noches porque no me aparecía, y todas esas cosas. Y luego ya a los 17 es como cuando entró en la droga, o sea, en picado. Esta semana queremos conocer por qué hay jóvenes que están fuera de control, y cuál es la responsabilidad que tienen sus padres. A mí me viene a la memoria el caso de la niña de 12 años que se murió de un coma etílico en Madrid. Mira, en Euskadi 500 chavales son atendidos por comas etílicos cada año. Mira este vídeo. Esto es una chica, ingiere una botella de vodka entera y entra automáticamente en coma. Y es su ama la que ha subido el vídeo a YouTube para intentar concienciar. Vamos, que está como de moda pegarse a tacones de alcohol. Y el alcohol no es el único problema. Los chavales empiezan aquí en Euskadi a fumar porros a los 14 años. Y recordaréis también el caso de Yaisa, la niña de Santuchu de 13 años que se marchó de casa porque no se ha cortado a los castillos que le ponían sus padres. Eso indica de alguna manera que hay un problema que va mucho más allá. He estado mirando la memoria de la Fiscalía de Menores. Al año, 500 chavales agreden a sus padres. Tenemos que entrar a saber cuál es la relación entre los padres y los hijos y cuál es la responsabilidad que tiene cada uno de ellos. Lo que pasa es que la mayoría, yo creo que van a ser menores, ¿no? En estos casos necesitamos el permiso de sus padres para grabarles. Eso es. Hay que tener mucho cuidado con eso. Sin el permiso de los padres no podemos grabar. ¿Va a ser esta para la cara? Habría que ver cada caso. Igual si vamos a un parque y vemos a unos chavales menores y nos hablan, siempre, por supuesto, con cara tapada. Eso es. Tendríamos que hablar también con psicólogos, educadores, que nos cuenten qué está pasando en las familias. Si están ellos cometiendo errores o si los chavales directamente se les están yendo de las manos. Anne y yo hemos estado antes también un poco avanzando el tema y también ya tienes una historia de adicciones, ¿verdad? Sí. Y saber una madre que reconoce que con su primer hijo no supo educarle bien. Vale, venga, pues listo. Vamos a trabajar. Pues un día de mi hijo era igual estar, venir a las 10 de la mañana, se acostaba, no comía, se levantaba a las 7, 8 de la tarde, comía lo que le daba a él la gana y se iba otra vez hasta el día siguiente. Esa era la vida de mi hijo. O desaparecía tres o cuatro días y no sabías dónde estaba, ¿entiendes? Y luego fue a más. No me importa decirlo, le tengo miedo. Al principio no, pero ahora sí le tengo miedo, desde la última vez le tengo miedo. ¿Qué pasó a la última vez? Lo quiero, pero le tengo miedo. Pues que me agredió, pero o sea... Y a romper puertas, romper cristales, de todo. Y hubo un momento que la vida lo paró. Tuve un accidente de tráfico y ahí estaba muy, muy mal, muy mal. Y ahí yo vi la oportunidad, yo. Pero claro, lo que yo vi no es lo que él quería ver. Yo busqué a Dinoma, que es un parecido, sí, que en Granollers, en Barcelona. Le dimos dinero, lo pusimos en el autobús en Bilbao, mi padre, mi marido y yo. Y no llegó. Me llamó y me dijo que sabía gastar dinero. Para él no ha habido límites en esta vida. Yo quiero ahora, ¿eh? Y yo lo consigo. ¿Hace cuánto que no hables con tu hijo? Hace dos años. ¿Y no es durísimo para una madre estar dos años y hablar con tu hijo? Que encima en ese periodo ha sido padre él, que tú has sido mamá. Durísimo no. Lo siguiente. Sí. Te puedo decir que ni he sido feliz. No soy feliz. Y hasta que él esté en esta vida. Y ahora mi nieto. No lo conozco. ¿Cómo se llama? Taylor. ¿Sabes? Taylor. Pero no lo conozco. Ni lo voy a conocer. ¿Y quién te ha contado todas esas cosas? Que ha nacido bien... La gente que me quiere. Y es contradictorio lo que digo. No puedo estar con él, pero le quiero. Porque si yo hubiera seguido una relación con Iker, mi matrimonio no existiría, mi hija estaría muy mal y yo peor. ¿Cuántos años tenía Iker cuando nació Carla? 17 años. Y lo tomó muy bien. Le ha querido mucho. ¿Se llevaban bien? Sí. Era la niña de sus ojos. ¿La educación con Carla cómo fue? Muy distinta. Desde que nació no la hemos dejado con nadie. Con nosotros. La educación ha sido completamente lo que te comenté. Siempre ha tenido la misma opinión y la misma dirección. De los dos. De los dos. Y Isabel, hoy también Carla ha venido a apoyarte un poco, ¿verdad? Sí, mira. Por ahí viene. Sí. Ahí está. Carla, me estaba contando tu ama que lo ha pasado un poco mal en su vida. Bastante mal. Demasiado. Le ha visto más llorar que reír. Buf. Eso es duro, escucharlo de una hija, ¿no? Es que es verdad. Carla, no sé. ¿Alguna cosa que tú recuerdes que hayas vivido y que se te haya quedado grabada? O son muchas. Son muchas, pero una en especial. Creo que además se me había acabado de caer un diente. Llegué a casa a buscar el regalo Ratón Pérez y fui a enseñárselo a mi hermano. Y entonces me encontré a mi hermano. Pues como Dios lo trajo al mundo, en el sofá y como tiza en la mesa. Y entonces mi madre enseguida se dio cuenta y se montó de repente una increíble. Yo tenía miedo, mi madre lloraba, mi hermano gritaba. Yo he vivido eso y yo he sabido perfectamente lo que ha tenido mi hermano. Entonces yo sabía que en ese mundo yo no me iba a meter nunca. Pues se te decía que yo no tenía miedo con Carla a la adolescencia. Por ella como es y porque creo que tenía las cosas bastante claras. Carla, ¿qué le dirías a tu madre? Que la mujer sí que se está echando ahí como toda la culpa de las cosas. No sé qué le diría. Yo creo que no tiene la culpa. Entonces yo le digo a mi madre que ha sido muy valiente. Y que siga así. Porque para mí es mi ídola. Hola Maite, estamos hablando con padres que tienen problemas con sus hijos, que tienen hijos conflictivos. ¿Cuál es tu caso, Maite? Pues mi caso es que mi hijo tiene de 17 a 18 años y pues que mi hijo es muy violento en casa, es muy agresivo conmigo y pues me amenaza, me insulta, me ha destrozado en la casa, puñetazos, no controla su agresividad, no controla sus frustraciones. Y bueno, pues ahora estamos en una etapa muy dura. Yo soy madre soltera, fui madre muy joven, fui madre con 17 años y entonces pues ahí también hay un conflicto de autoridad que a mí me considera como una hermana madre. ¿Cuántos años lleváis con este problema, Maite? Año y medio. ¿Y durante este año y medio ha ido a más? Sí. Tuve que denunciar a mi propio hijo, la Arzaina ha tenido que venir cuatro veces a mi casa, el vecino ha tenido que llamar, mis padres han tenido que llamar a la Arzaina, voy con teléfono de protección de la Arzaina. Llegan momentos que llegas de trabajar y llegas con miedo a tu casa. Yo duermo con el bolso debajo de la almohada, parece que me han llegado a robar la libreta del banco. O sea, es un sin vivir, una tensión constante a las 24 horas del día. ¿Pero estáis pendiente de juicio? No, porque yo cuando fuimos a menores me tiré a declarar en contra de él porque la fiscal lo quería llevar y yo le quería dar una oportunidad de que cambiara a mi hijo. Y estamos en esa oportunidad. ¿Cómo es su actitud en el instituto? Mala, muy mala. Ahora mismo estoy esposo a 20 días por una falta muy grave. ¿Qué falta? ¿Qué es lo que ha hecho? Una agresión a un compañero. A mí me gustaría que pudieses contar todo lo que estás viviendo en nuestro programa, para que de alguna manera, bueno, pues muchísimos padres seguro que se van a sentir reflejados con lo que tú estás viviendo. Me encantaría hacerlo, pero es que no puedo, no, no puedo, no puedo. No tengo cuenta psicológicamente. Vale, Maite, lo respetamos totalmente. Muchísimas gracias de todas formas por haber hablado con nosotros. Y mucha suerte. Estás en el buen camino. Ánimo. Un abrazo. Hasta luego. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Qué pasa, Aitor? Qué frío tenéis, ¿no? Sí, un poco. Aitor, me has dicho de quedar a las 10 de la mañana, pero te hacía currando. Sí, pero justo ayer me echaron, así que por eso te he llamado. ¿Dónde currabas? De comercial en el Ustantel. ¿Por qué te han echado? Sí, porque supuestamente no he hecho los contratos suficientes, aunque tenía para firmar y eso, solo que no han querido escucharme y ya está. Es lo que hay, a patinar de nuevo. ¿Qué hacéis para pasaroslo bien? O estar en el local escuchando música, mandando unos porros allí, o si no, yo me suelo venir al skatepark con gente que patina y así, también muchas tardes, cuando hace bueno más que nada. ¿Dónde vives? Yo aquí en Irún, en el barrio Artío. ¿Con tus padres? No, solo. ¿Te pagas el alquiler? No, en estos momentos me lo está pagando el novio y mi mamá. ¿Tu padre? Mi padre vive en Pamplona. ¿Tu padre vive en Pamplona? Sí. ¿Con él te llevas? Sí, sí. Él me, lo que es, la paga me la suele dar él más que nada. ¿Cuánto te da tu padre? Más o menos 200 al mes o así. ¿Cómo es la relación con tu madre? Con mi madre todo es perfecto. Ahora mismo sí hay problemillas entre nosotros, pero no. ¿Cuál es la última cosa que le has contado? Así fuerte, fuerte. Que fumaba muchos porros. ¿Cuánto es mucho, Aitor? Pues antes me podía fumar 20 euros en una mañana y 20 euros a la tarde. Unos 16 porros al día o más. De drogarme, de meterme rayas no me meto nada. Así que beber y ya está. Tengo libertad. Si me quiero ir una noche a tomar algo, puedo salir tranquilamente porque no tengo normas en casa. Vamos a hablar también con padres. ¿Qué crees que piensan ellos de la adolescencia hoy por hoy? Que somos todos los gamberros. Que nos gusta irnos de fiesta, meternos de todo hasta el culo o cualquier cosa. Lo que es que pueden pensar cualquier cosa. Aitor, ¿crees que dos adultos conocemos toda la realidad de lo que y de cómo vivís? No. Pues me cuentas un poco. Pues a ver, hay muchos chicos que están en la calle viviendo. Tengo colegas que duermen en portales y así. Joder, ¿qué quieres que te diga? ¿Con cuántos años? Con 18. O con 17 también. Reconocida gente. ¿Aquí en Irún? Sí, en Irún. ¿Ahora mismo, esta noche? Ahora mismo. Esta noche han podido dormir en un portal tranquilamente. Que hay gente que no les dan dinero a los padres y eso y se tienen que buscar la vida vendiendo droga o cualquier cosa. Robando o no sé. Pueden robar cualquier cosa. Desde coches hasta tiendas, hasta cualquier cosa. Hace poco ha pasado que robaron una asociación de aquí, pero solo robaron la marihuana. O en cambio, sí tengo algunos amigos que sí han tomado más droga y así, pero o no lo saben los padres o ya han tenido las boncas que han tenido que tener. Y ahora mismo pues hay uno de ellos que no está viviendo en casa y vive en los locales y así de Irún. El otro día un colega me dijo a ver si podía dormir y le dije que sí. Otros días tampoco no es que duerma todos los días ahí porque la gente que no es del local también se enfada. ¿Dónde están ahora? Pues algunos están en el local, supongo. ¿Me podrías invitar a ir y conocerles? Sí. ¿No te importa? No, vamos. ¿Nos acercamos? Venga, te sigo. Papá, ¿te bueno? Somos 26 en este local. Hay gente de entre 16, pues hasta 20 casi. Yo como muchos de nosotros somos chaves, pues que hemos estado casi todo el día en la calle. ¿Qué hay en la calle? ¿Qué hay fuera de esa puerta? Sigo abriendo lo mismo de siempre. Mierda, droga, delincuencia y poco más. ¿Y en qué punto estáis vosotros con todo eso? Pues nosotros estamos en el de intermedio, intermedio. Ni unas cosas ni otras. Estamos ahí, tranquilos. Solemos venir aquí, estamos aquí, escuchamos un poquito de música, nos fumamos unos porritos y luego a casa, a comer. Luego a la tarde, pues cada uno hace un poco lo que tiene que hacer y volvemos a venir aquí. Yo soy, por ejemplo, muy nervioso y me fumo un peta y me tranquilizo, estoy más concentrado en lo que quiero, me beneficia. Se supone y dicen que da paranoia y tal, pero yo conozco a muchísima gente que fuma y a nadie le ha dado un toque de eso, ¿sabes? ¿Cuánto empezasteis a fumar vosotros? Yo a los 16. ¿16? ¿A los 12 o así? ¿A los 12 de eso? 15. A los 13. ¿Consideráis que sois adictos al cannabis? Sí. Todos. ¿Creéis que esto os puede traer problemas cuando seáis más mayores? No. En realidad tú puedes fumar en casa tranquilamente. Para dormir mi madre fuma y no pasa nada. ¿Tomáis más drogas aparte de los porros? No. Las que hayas. ¿Cuántos trabajáis? Yo estoy en prácticas. Guay. ¿Los demás? Yo tengo una ayuda y no hago nada más. ¿Tienes una ayuda? Sí. A ver, cuéntame eso de sí. ¿Qué es la ayuda? Pues diputación. ¿Tú vives con tus padres? Bueno, viví ahora, no. Vivo en la calle. En un portal o yo qué sé, me cuelo en un local. Caipa ahí. ¿Y tu padre sabe de tu situación? ¿Sabe, por ejemplo, que hoy has dormido en la calle? No. Que es un porculo. Me han hecho de caso yo que les han porculo. ¿Por qué hablas así? ¿No te llevas bien? Porque sí, porque es verdad no me ha hecho caso los 18 años que tengo. Lo que, bueno, he vivido con él de pequeñito, pero pues ahora no voy a ir con él. ¿Por qué te han echado de casa? Por tener un perro. ¿En serio? Que sí, no lo quieren en casa. Y me han dicho que lo he hecho al perro. Pues sí, lo voy a dejar en la calle, que tiene tres meses y me voy con él. ¿Y dónde está el perro ahora? Con un amigo. Porque a la noche hace mucho frío, Alma. Va a tenerlo en la calle, se muere, tiene tres meses. La diputación te da una ayuda, has dicho, ¿no? ¿Y los servicios sociales no saben de tu situación? Que va, he ido a los munipas y así que antes daban ayuda y no dan. ¿Dónde comes? Lo que me den, me pido a estos, a veces me dejan pasta, me traen algo de casa. O le pidan del que va, para juzgar. ¿Tenéis dinero ahorrado o...? Yo no. ¿No tenéis ni un duro? Yo la ayuda que me dan, pero hasta que me dan 600 euros. ¿Y esa ayuda de qué es? Por diputación, para que me independice, se supone. ¿Hay más situaciones de gente que, de colegas vuestros que estén en la calle? ¿Aquí? Sí. Sí, en este momento sí. Yo daría un consejo a los padres que sus hijos estén en nuestra situación, más o menos, ¿sabes? Que no puedes decirle a tu hijo nada de broncas ni cosas así, porque es que hay que evitar todo eso. Porque nosotros, los jóvenes, porque nos llevemos una bronca, no vamos a parar, digamos, de hacer lo que queremos o nuestra vida, digamos, ¿sabes? Y que te echen de casa no es que digas, wow, he reflexionado, me voy a portar bien y voy a ir a casa. Si no, o sea, piensas que si te echan de casa, dices, a tomar por culo de mis padres, o sea, si me echan de casa, ¿qué? ¿Cuándo te echaron? Pues hace unos meses, en verano o así. ¿Qué pasó? Sí, luego me fui a casa de mi padre, pero bueno, ahí estoy sin más. Mi padre me lleva algo mejor. ¿Por qué te echan al desde casa? También porque quería un perro y mi madre no quería. Además de Desi y de Galder, ¿alguien más ha ido de casa? Yo. Sí, yo. Y yo. ¿Tú ahora mismo dónde vives? En la calle. ¿Desde hace cuánto? Pues ya hace un mes o así. ¿Y tus padres? Mis padres tengo orden de alejamiento. No puedo verles. ¿Puedes contar por qué pasó o...? No, prefiero... Prefíes que no, vale. ¿Y hermanos tienes? Sí. ¿Tampoco te hablas con ellos? No. ¿Saben de tu situación? Sí, pero no conocen nada. ¿Cómo es vivir en la calle con 18 años? Puta, don. ¿Y dónde has dormido esta noche? En un portal. ¿Y qué hacéis? ¿Como una especie de colchón con los felpudos o...? Que va en el suelo. ¿No está frío? Sí. Sí, pero ¿qué vamos a hacer? Es que... ¿Crees que hay mucha gente en vuestra situación? Yo creo que demasiada. Si tú vives calle, te enterarías de la gente que duerme en la calle, de la gente que duerme en un portal, de que se tiene que buscar la vida para comer, ¿sabes? De todo lo que te rodea y todo. Nosotros dependemos de eso, de la situación que hemos vivido en casa y todo. Y es más o menos lo que nos ha convertido en ser esto. Hola, Pablo, ¿qué tal? Hola, Carlos. ¿Tú eres psicólogo? Sí. ¿Cómo ves esta situación? ¿Qué te parece? ¿Crees que es normal o qué consecuencias crees que puede tener este comportamiento? Bueno, no es una situación normal, evidentemente, ¿no? Y además es una situación triste, ¿no? Gente que vive fuera de casa. Es una situación que requiere o requeriría ayuda, intervención y efectivamente detrás de esos comportamientos tiene que haber mucho sufrimiento. Básicamente yo entiendo que esas situaciones pueden venir de la mano de una carencia educativa, de problemas familiares, fracaso escolar. No sé, drogas, alcohol, violencia, ¿cuál es lo que más se da? Bueno, hoy en día hay un problema importante de drogas, de consumo, desde hace tiempo, sobre todo de alcohol, de drogas legales. Yo creo que es un poco lo que tenemos que entender y poner un poco la señal de alarma. No es normal escuchar a los padres a las tres de la mañana, se dice de urgencias, pues bueno, todo uno también toma alcohol, alguna vez tenía que pasarle. No es normal eso. ¿Y esto qué consecuencias puede tener en el futuro? Un cuerpo en crecimiento, un cerebro en crecimiento, esto lo dicen todos los médicos, es mucho más vulnerable y a posteriori en el futuro puede desarrollar problemas cerebrales, problemas de internos médicos, etc. Un joven es mucho más vulnerable que un adulto consumiendo drogas. Mucho más vulnerable. ¿Y qué papel te juegan las familias? Educar un hijo es constancia, educar un hijo es sacrificarse, educar un hijo es meter valores, es hablar, es comunicar y sobre todo y algo muy importante es hacer cosas que los hijos puedan imitar, pero hacer cosas buenas. No es normal ni es bueno que yo te diga no bebas alcohol cuando yo estoy todos los días en el bar, pero fundamentalmente la familia. Es el mayor factor de protección si se hacen bien las cosas y el mayor factor de riesgo si se hacen mal. Y son responsables los padres, no culpables. ¿Puede darse el caso de que la familia pierda el control sobre el comportamiento de esos chavales? Lo que no hay que hacer cuando se presentan esos problemas es ni escandalizarse, ni volverse loco, ni dramatizar, pero tampoco dejarlo y pecar de desidia. Yo creo que hay que intervenir, no hay que dejar las cosas. Cuéntame el caso de Isone. Pues Isone es una chica de Durango que sus padres se separaron y a raíz de eso ha tenido unos años de adolescencia bastante rebeldes. Y quiere hablar con nosotros. ¿Y los padres puede estar alguno en la entrevista? Su baita sí, pero su ama no, no se habla con su ama. ¿No se habla con su madre? No. Pero bueno, me ha dicho que su figura materna o la que ha hecho un poco de madre para ella ha sido su mamá. ¿Y has hablado con ella? Con la mamá no, no he podido hablar porque está fuera, pero bueno, yo se lo planteo a ver si podría estar en la grabación. Bueno, me gusta. Si pueden estar todos, mejor. Y a la adolescencia siempre es una época muy rebelde. Es chunga y la tuya no fue una excepción, ¿verdad? Fue chunga. Sí, hay chungas, medias, altas y yo creo que la mía fue potente. Pues se empieza con 15 años. Mi madre se fue y yo me quedé con mi padre, con mi abuela y con mi abuelo en casa. Y súper bien. Yo de pequeña, pues un amor, es que de verdad. Sí, súper bien. Mi mamá, me llamamos. Un amor. Un amor de niña. Mi padre le llamaba a mi madre y, hola, que llevas no sé cuánto tiempo sin hablar con tu hija. Llámale, ¿eh? De la noche a la mañana, pues apareció mi madre y me llevó con ella, la custodia y todo lo tenía ella. La convivencia con ella era a ratos buena, a ratos mala, pues como un adolescente normal. Lo que pasa es que a mí me ataban tanto, que a mí cuanto más me ataban, más me quería soltar yo. A las nueve aquí, en casa. Y yo por mis huevos, que a las nueve no iba a estar. Yo por mucho que quisiera irme a donde mi padre, mi madre no lo iba a permitir. Más que nada, no sé por qué. Porque en realidad no ha demostrado que se preocupe realmente por mí. Pero por sus huevos que ella no le iba a permitir. Entonces, hasta cumplir los 18, yo asumí que me tenía que quedar en casa mi madre. Y al de un tiempo de asumirlo, dije, pues no quiero. Y fue una discusión muy gorda que tuvimos. La tuve con su marido y la tuve con ella. Y me dijo que no quería que estuviera en casa, que le estaba desestabilizando a ella y a su relación. Y cogió y me echó. Y me fui. ¿Te echó de verdad o fue una de...? No, no, me echó de verdad. Me echó y me echó sin ropa. Me dejó en la calle sin ropa y sin nada. Y yo volví a casa de mi padre y de mi mamá. Mi mamá me acojo nada. Tu madre nos denuncia aquí a todos. Y es que tiene el juicio ganado, porque la custodia la tiene ella. Y mi mamá me aguantó. Aguantó y yo cada vez estaba peor. Salía un sábado a las 5 de la tarde y llegaba el lunes a las 10 de la mañana. Y eso no es normal. Para mi mamá eran dos días sin dormir, esperándome. Cogió y me dijo, cambias o en esta casa no tienes nada que hacer. Intenté cambiar. Y me llamó mi madre otra vez. Ay, que quiero arreglar las cosas contigo, que te echo mucho de menos, no sé qué, no sé cuántos. Tonta, porque volví. Un mes duré en esa casa y me echo. Y me fui a Lequeitio. Sí, ahí creo que ha sido cuando peor he estado. Lo pasé muy mal, muy, muy mal. He pasado mucho hambre, mucho frío. He dormido en la calle. Ahí, no sé, me di cuenta de, joder, de lo que valen las cosas y lo que vale tener familia. Y decir, joder, es que si ahora estuviera con mi familia, esto no me faltaba. Ahora si estuviera en casa, esto no sé qué. Y le llamé a mi mamá y me dejó volver a su casa. ¿Qué pasó? Que yo volví peor de lo que me había ido. Que me arrepiento un montón. Y me duele decir, pero volví a echar una kinky. Fumando porros. Todo el día. Todo el día, todo el día, todo el día, todo el día. No hacía otra cosa. Al final, mi mamá no podía vivir así. Yo lo entendí y me fui. Cogí y me fui. Yo dije, en algún momento de la vida me tengo que dar cuenta de que esto no... no me está haciendo bien. Y estás así ahora, dentro de 10 años, vas a estar muerta. Así fue. Así me doy cuenta. O sea, la familia es lo único que voy a tener. Voy a intentar volver a recuperar la confianza que tengo con ellos y que tenía. Y lo intenté y me fui a vivir con mi padre y ahora, joder, súper bien. Buscaba llamar la atención. Que alguien me hiciera caso. Mira, me estoy descontrolada. Que alguien me haga caso. Si hubiese hablado con mi mamá. Mira, mamá, me siento así. Me siento mal. Me siento sola. En el momento, igual, las cosas hubiesen sido diferentes. Entonces, yo busqué la manera fácil. La del pongo todo mi mundo patas arriba que alguien ya me lo arreglará. ¿Y tu madre ahora? Casi todos los días la veo. No nos saludamos. Es indiferente. Yo para ella y ella para mí. Indiferente no me creo que seas. No, indiferente para mí no es. A mí me fastidia mucho y me jode mucho. Me fastidia un mogollón. Que yo pase por aquí y que ella pase a lado mío y que no sea capaz de mirarme o que cuando pase igual se empiece a reír. No a reír de mí, sino a reír como que está feliz. Yo le he llamado mil veces a mi madre y ella nunca me ha cogido el teléfono a mí ni en su cumpleaños ni en Navidad, nunca. Tiene que pasar más tiempo. Todavía para mí está todo muy reciente. Tiene que pasar más tiempo para que yo pueda hablarle a mi madre desde el objetivismo del pasado que he vivido, no del rencor que tengo ahora porque ahora no podría hablar con ella cuando le palo. Da un poco de miedo volver a vivir algo de lo que ya has vivido, volver a recaer. Sí, sí. Sí, sé que no me voy a recaer ni voy a... pienso muchísimo más las cosas. Las pienso dos, tres, cuatro o cinco veces si hace falta. De fiesta ahora mismo soy una seta. He tenido un problema con el alcohólico y los porros. Yo salía de fiesta y aparte de drogarme yo me hinchaba a beber y a fumar, a beber y a fumar. Luego al día siguiente con la resaca y a fumar, y a fumar y a fumar y llega un momento que te levantas y estás todo el día fumada y tienes 16 años. Entonces, joder, que no te enteras. O sea, yo me iba a clase y yo no me enteraba de nada. ¿Tu padre todo esto lo sabía? Sí. Yo con mi padre siempre tenía mucha confianza y yo a mi padre le he contado todo siempre. El primer cigarro que me fumé se lo conté, el primer porro que me fumé se lo conté, se lo he contado todo. Pero decía, es que ¿qué te voy a decir yo? Si yo... yo fumo. ¿Y crees que eso ha sido bueno? Por ejemplo, que sea muy permisivo contigo o hubieras querido un poco de límites también. Algunas veces me hubiese gustado que Isone, párate, que te estás pasando. Lo que pasa es que nunca ha tenido esa capacidad de enfadarse conmigo. Pues si quieres, te presento a mi padre que está ahí dentro. Venga. Vamos. Vamos. Bueno, pues este es mi padre, el famoso buenazo. El famoso no soy. Serra, ¿crees que igual si hubiera sido un poco más estricto, un poco más poner límites y decirle Isone hasta aquí? Esto no lo puedes hacerlo, esto sí. La cosa hubiera sido, hubiera ido un poco mejor. Me ha gustado salir, me ha gustado la juerga. Entonces, claro, yo hubiera ido diferente a mi madre. Bueno, mi madre también es la edad, también es más mayor, ¿no? Lógicamente. ¿No pensabas igual que se te fuese la situación tanto, tanto a las manos? Eso es. Y ya se fue, ya se fue por completo. Se fue a la mierda. Pero cuando fuimos a vivir al piso, yo le dije... Tenéis un trato, ¿no? Sí, hay un trato. Yo vivo contigo encantado, ya lo sabes, toda la vida, pero aquí hay unas normas, entre comillas, que no hay que describir las normas, ya se sabe. Y bueno, la lleva, vamos a darle un bien alto. Estáis dos protagonistas, pero nos falta la tercera, tu mamá. ¿Le podemos llamar? Sí. Sí, si quieres, ya te cogerá. Si te coge. Mira, aquí estamos. Sí, ahí estamos. Dale al botón de la videocámara. Soné. Ahí. Vale. Ahora. Sí. Nos ha contado Isone que os lo hizo pasar un poco mal, ¿verdad? A mí me hacía sufrir, pero ella tampoco iba bien. Entonces, eso me dolía más. Sufría por mí, pero sufría más por ella. Porque estaba cogiendo un camino que no era el correcto. Eso es lo que más me dolía. De repente llega el día en el que le tienes que decir casi casi ahí tienes la puerta, si esto no cambia te vas de casa. Que eso para una mamá tiene que ser muy duro. Sí, sí, sí. Con mis hijos no hubiera aguantado. Hubiera actuado de otra manera. Entonces ya al final le dije, mira, te doy tres días. O cambias o lo siento. No aguanto más. Estaba, la verdad, que en aquella época ella no sabía dónde, cómo estaba viviendo. Se creía que se iba a comer el mundo y el mundo se lo estaba comiendo. Me han contado que a ti te ha tocado siempre hacer un poco el papel de poli malo. Claro, yo era la mala. A Itara el bueno. Y a Itara no se le veía ni por recomendación. Porque a Itara era su hermano. la sacaba, eso sí, de paseo. ¡Bum! A mi nieta, ¡Bum! A mi hija la quiero un montón. Pero no es decir la quiero. Hay que estar. Hay que estar. Ahora me toca a mí. Pues si sabes tú de sobra que menos parir te echo todo. Hasta ahora nos hemos centrado principalmente en el tema de adicciones. Pero en este problema hay muchos frentes más abiertos. Yo, por ejemplo, estoy intentando contactar con chavales que se han iniciado pronto en el tema del sexo. Vale, perfecto. ¿Y qué sabemos del tema de los casos que llegan a los tribunales? Hemos hablado con todos los fiscales de menores de Euskadi. Nos han dado bastante información y ahora vamos a cerrar una entrevista para el programa con una abogada experta en menores. Vale. Además, tenemos que aportar soluciones. Creo que, Iñaki, tú andabas mirando el tema de los centros. Hay una noticia mala y una buena. No hay una mala. Es que son centros de menores, Xavi. O sea, son tutelados. Ellos están en una situación súper, súper delicada y entra con las cámaras. Hombre, no. Creo, ¿eh? Es difícil. Y la buena. Norbera es un centro que apoya a adolescentes y a sus familias y ahí creo que sí. Norbera es un programa de atención a adolescentes específicamente a chicos y chicas de entre 13 y 17 años. Nosotros, para aceptar un caso pedimos que el padre y la madre también se involucren en el proceso. ¿Qué pasa en las familias? A ver, hay algunas familias que vienen con cierto mito de armonía. En nuestra familia no pasa nada. todo va bien pero luego, claro, empiezas a revisar y hay tensiones que a la gente le da miedo afrontarlas. Es verdad que a veces la gente llega después de una temporada muy larga de estar muy mal. Pueden ver que su hijo hay un cambio de actitud bestial, una bajada del rendimiento bestial pero si a eso se une a que se empieza a no respetar horarios, a que empieza a estar, ver al hijo amargado. Hay muchos chavales que dicen pero cómo si tienes 16 años siempre estás de mal humor. Yo conozco a chicos y chicas que llega el verano y se pasan prácticamente todo el día en el local fumando y es que no salen ni a la playa, no hacen nada, no van ni a ligar. O sea, y tienen 16, y están allí muertos de asco pensando que están disfrutando. Ahora se dice ni, 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 ni estudia, ni trabaja, ni quiere, ni tiene interés por buscar. ¿Fumar en casa con 14 años, un porro delante de tus padres? Fumar con 14 años es una aberración y fumar en casa con 14 es una aberración y con 16 es una aberración. Yo siempre digo a las familias el domicilio debe de ser un espacio libre de cannabis. ¿Violencia en casa? Sí. ¿Rompopuertas, rompocristales, tiroplatos, insulto? Bueno... ¿Cuál es el límite? A ver, la violencia es un continuo que va desde una pequeña falta de respeto hasta los golpes. Pero desde luego la gente no debe permitir que le asusten, que le golpeen, que le rompan sus propias cosas. Tiene que empezar a moverse, a pedir ayuda, a buscar recursos. Cuando un padre pega a su hijo, puede ser por dos razones. Porque cree que así le educa. Está absolutamente equivocado. O porque pierde el control. Con lo cual le está enseñando que se puede perder el control. ¿Puedo conocer algún ejemplo? Sí. Una madre, miren, y un hijo que se lleva un AI. Son de distintas familias y ellos han ofrecido voluntarios. Lo único que han pedido es que no querían que se les reconociese y no se les viese el rostro. Miren, ¿qué te trae aquí? ¿O quién? Hay que preguntar, ¿no? Eso es, ¿quién? Un hijo adolescente con muchos problemas. De los 13 a los 16 ha sido una pesadilla. Detienen a mi hijo y eso es el detonante a que llegáramos aquí. ¿Por qué lo detienen? Por tráfico. Con 16 años. No cumplía ni los horarios, hacía lo que quería, coqueteaba con drogas y hasta que lo detuvieron y fue el detonante de todo. Para que entienda un poco más la historia, miren, me haces una radiografía de la familia, él tiene más hermanos. No, es hijo único, padres separados. Vivía contigo. Sí. Unai, ¿qué te trae aquí? Pues, como a todos los chavales, prácticamente, pues, nos traen los padres, digamos. Empecé, digamos, a fumar y a raíz de ello y tal, pues, repetí segundo bachiller. Toda mi vida giraba en torno a fumar, portos, digamos, y que no estaba esa otra cosa y era salir de clase para fumar o... Era el fumar, entonces, claro, si fumas, no estudias. Digamos que el coco no va igual. Me contáis un poco, antes de conocernos, Vera, ¿cómo eran las relaciones que tenías, miren, con tu hijo? Él pasaba de todo. Y aparte de pasar de todo es que no había relación porque, además, es que estaba mal. Él estaba mal. Entonces, claro, vivir con una persona que está mal era todo discusiones, peleas, no hablábamos nunca. Solo nos peleábamos. ¿Cómo era tu relación, Unai, con tus aitas? La acababa de describir, digamos. Tal cual lo decía, lo ha dicho ella, por su parte, lo mío era desde la otra parte. Yo iba a mi bola, hacía lo que quería, salía de casa cuando quería, llegaba a casa cuando quería, cenaba cuando quisiera, o sea, un hotel. ¿Tú eres consciente, Unai, de que has hecho algo mal? Los padres dicen que hemos hecho mal. Ahora le pregunto a un hijo, ¿tú crees que has hecho algo mal? Sí, bastantes cosas, como dejar a un lado los estudios por divertirme, por pasármelo bien y todas esas cosas. Sí, que he hecho muchas cosas mal, muchas. El no haber puesto límites a tiempo, dárselo todo hecho y estar demasiado encima de él, mi hijo no sabía que era frustrarse por algo, porque era, quiero esto y lo consigo. ¿Por qué te emocionás? Por echar la vista atrás, muy duro, muy duro. A la persona, es que la persona que más quieres, que la veas mal, que te miente, que no está bien, eso es, eso es horrible, es horrible. ¿Cómo y de dónde saca fuerzas una madre? De las inventas, ¿qué le dirías a la Miriam de hace un año? ¡Aupa! ¿Qué le dices a tu hijo cada día? ¿Qué es lo último que le has dicho? ¡Egunón y un mucho! ¿Eso lo hacías hace un año? No. No. Nos están viendo muchos padres. ¿Qué les dices a esos machos? ¿Qué ánimo? ¿Qué se puede mejorar? ¿Qué en ese momento crees que cada vez va a ir a peor? Parece que se acaba el mundo, pero puede ser un comienzo. Ahora estoy feliz. Estoy feliz. ¿Has recuperado a tus padres? Sí, eso. ¿Y tú has recuperado a tu hijo? Sí. Oye, pues por muchos egunones más con Musu. Gracias por vuestro testimonio. Ha sido un lujo. Vale, ok. Es que el casco. Erika. ¿Qué? Ya ha llegado Rocío. ¿Y el sexólogo todavía no? Está en un atasco. Vamos a andar un poco pillados. Bueno, ¿y quién es Rocío, pues? Pues una chica que se quedó embarazada con 16 años y no se lo ha contado a sus padres. Luego te cuento los detalles que voy a entrevistarla. Rocío, tienes 17 años y hace apenas un año tuviste un embarazo no deseado. Sí. Con 10 y 6 me quedé con mi actual pareja. Pues la verdad es que lo asumí casi todo el embarazo yo sola sin decírselo totalmente a nadie. Solo lo sabía yo hasta que ya llegó en un punto que pensé que era lo correcto contárselo al padre. Y pues se lo conté y pues se quedó también un poquito como yo sin saber qué hacer porque él también era joven. Bueno, tenía 18 años. ¿No habíais tomado precauciones? Pues a mí me encantaba el chico y yo estaba súper enamorada de él y entonces pues lo decidimos hacer sin preservativo y nos arriesgamos. Y pues decidimos tomar la pastilla del día después pero no en las horas que se supone que son efectiva. Y acabé pues embarazada sin saber qué hacer sin saber qué decir ni a quién decir ni a quién acudir. ¿Tú en ese momento decides contarlo en casa? No. Por el miedo a la reacción o de que mi madre me eche de casa o no sé. Tenía tanto miedo en ese momento de qué dirían o qué harían que preferí callármelo y tragármelo yo. ¿Y durante cuánto tiempo te lo callas? Hasta que hasta que lo perdí cuando ya tuve que subir a urgencias. ¿Pero cuántos meses? ¿De cuántos meses estabas? Casi cinco meses. El bebé ni aguantó ni yo aguanté y al final acabé perdiéndolo. Y ahí fue cuando realmente mis padres se enteraron de todo de que llevaba todo ese tiempo embarazada. Y mi madre súper decepcionada me miraba y es que era la mirada que nunca nadie te puedes imaginar que te pueda hacer. O sea, era muy dolorosa esa mirada. ¿Qué es lo que ha supuesto esto para ti? Pues eso me hizo cambiar un poco, la verdad. Me hizo alejarme de los amigos que no debería de estar en mi vida. Me centré en mis estudios, acabé sacándome el graduado, al final acabé sacándome la ESO porque dije yo sí me vuelvo a quedar embarazada porque yo cuando estaba embarazada estaba en la ESO y yo dije yo no tengo nada para darle a mi hijo. Entonces eso fue que me puse a estudiar, aprobé todos los exámenes, ahora estoy estudiando administración de grado medio y eso fue que me hizo como que la hostia de la vida que te hace chispear. Rocío, pues ahora hemos citado a Raúl que es sexólogo. Hola Raúl, tú trabajas asesorando a jóvenes en temas de sexualidad. Cuéntanos por tu experiencia a qué edad se inician los jóvenes en el sexo. Más o menos en la comunidad autónoma vasca los jóvenes se inician a la edad media de unos 16 años. Eso respecto a las relaciones de coito. Si hablamos de otro tipo de prácticas entiendo que la edad se adelanta. ¿Hay más embarazos no deseados? Yo creo que el número de embarazos no deseados ha disminuido pero no por la educación sino por la utilización de la píldora poscoital. Entonces, bueno, es un recurso que hay que utilizar pero creo que habría que anticiparse. Yo creo que la gente más joven ha perdido el miedo al VIH y este relajo ha hecho que otro tipo de infecciones hayan proliferado como puede ser la sífilis o la gonorrea. Eso sí que ha cambiado. ¿Ponen los padres pocos límites? Yo creo que es uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día con los adolescentes. Tienen pocos límites para muchas cosas. Creo que muchas veces se conseguiría más si los padres y las madres hablaran en primera persona de cómo les fue a ellos cuando tenían su edad, ¿no? Cuáles son los errores que cometieron o cuáles son los pasos que fueron dando. Creo que eso les sitúa en una situación de iguales y creo que eso es mucho más efectivo que el cuéntame qué es lo que haces con quién, cuándo, dónde, que muchas veces los adolescentes se cierran en banda. ¿Esa reacción de tus padres fue tan tremenda como pensabas? Bueno, mi padre no fue ni un día visitarme cuando estaba y ahí la verdad es que lo necesitaba pero cuando llegué a casa y vio que realmente estaba mal por lo del tema pues sí, ahí sí vi. Y supongo que ahora te has dado cuenta de la importancia que tiene el incluir la anticoncepción en la rutina erótica de una pareja. Sí, siempre. Aunque siempre dicen que es mejor sin y tal pero no porque luego después de nueve meses tienes un bebé. Hombre, yo cuando, yo oigo mucho eso en clase, no lo de, hombre, es que es mejor sin. Hombre, el concepto de placer es muy subjetivo pero el placer también está en saber que uno ha hecho bien las cosas y en la sensación de tranquilidad que a una le queda y que a uno le queda después de, ¿no? Pedro García Aguado, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. Muy bien. ¿Los padres ponen pocos límites a sus hijos? Bueno, yo no sé cuánto es mucho o poco, así que es cierto que hay muchos padres que no ponen ningún límite entonces a partir de ahí es cuando vienen los problemas. Hay muchos padres que intentan que sus hijos sean muy felices como dejándoles hacer todo aquello que ellos quieren. Sin embargo, lo que hacen es generar unos niños y unas niñas mucho más inseguros. Los límites lo que parezca mentira ayudar a que nos sintamos seguros y seguros. El tema de los derechos de imagen están todos firmados. Ah, muy bien. Y la abogada y el tema de las denuncias. Pues nos ha dicho sorprendentemente que los casos de niños, de hijos que pegan a sus padres se han disparado. Han aumentado los casos de violencia intrafamiliar. Podemos haber incrementado en un 40% quizás. Eso es muchísimo. Es bastante. Es muy duro para un padre, ya digo, casi lo más duro que yo he visto dentro del ámbito del derecho penal, tener que plantarse en una comisaría y decir, bueno, mi hijo me pega o mi hijo me insulta o tengo miedo de estar en mi casa porque sé que a tal hora va a llegar mi hijo a cenar o mi hija a cenar y me puedo llegar a ganar una paliza o cualquier cosa que se le ocurra porque está completamente descontrolado. Es muy duro, muy duro. ¿En qué situación llegan a ti sus padres? Claro, llegan preocupados y al límite diciendo, bueno, yo es que ya no aguanto más pero tampoco quiero que le pase nada a mi hijo. Y es una contradicción porque claro, si tú planteas en un juzgado mi hijo me pega o mi hijo me ha sacado un cuchillo o mi hijo me roba, realmente el juez le va a pedir explicaciones a ese hijo y le va a decir, bueno, esto lo tenemos que parar y si ya es la segunda vez que te veo por aquí pues igual vas a tener un problema serio. ¿En ocasiones te has encontrado con casos que se han echado para atrás? ¿Padres? Sí, en el momento que explicas esas consecuencias y que hablas de posible internamiento o que hablas de órdenes de alejamiento. Ahí sí porque claro, ahí sale ese gen paterno o materno y ese vínculo y claro, bueno, pues igual aguanto. vale, la diputación, lo del tema de los centros tutelados, ¿hemos conseguido el permiso? Iñaki ha conseguido el permiso tanto de diputación como de un centro tutelado que está en Usurbil. Vamos a ver las instalaciones y también cómo trabajan, nos van a enseñar. ¿Se puede? ¿Qué tal, Miguel? Muy bien. ¿Fa adentro? Un grito ríe. Es que el casco. El primer sentimiento que nos sale a nosotros también es de la autoprotección, la autoprotección hacia los chavales y bueno, y también los medios de comunicación, el enfoque que han dado muchas veces de este tipo de centros y de los chavales que aquí atendemos pues ha sido con una mirada pues muy desde lo morboso, desde una crítica sin explicar el por qué llegamos a estas situaciones, ¿no? Y esto es un trabajo de mucha constancia, de muchos profesionales, no solo nosotros desde el recurso, sino hay un montón de profesionales alrededor de cada caso. ¿Cuántos? En este recurso trabajamos unas 30 personas. ¿Para cuántos chavales? Para 10 plazas. ¿Están ocupadas todas? Ahora mismo estamos al 80%. Hay 8 chavales. ¿Con ellos no vamos a poder estar evidentemente? No vamos a poder mostrarles mostrarles rostros y demás, igual estamos en algún momento mientras no se les reconozca. Lo siento, pero estoy viendo detrás de ti un nombre y luego pone fuga. Sí. ¿Eso es lo que creo que es? Sí, eso es lo que crees que es. Es una chavala que ahora mismo no está en el recurso residencial porque tenía que haber vuelto de clase y no ha vuelto. ¿Pero volverá? Hombre, esperemos. No es un centro de reforma con unas grandes vallas y con personal de seguridad en la puerta y evidentemente no siempre todos y en todo momento aceptan esa ayuda. ¿Os enseñas un poco la casa? Vamos. Pues esto es una de las habitaciones más grande que la mía. Sí, también que la mía también, la verdad. Y bueno... ¿Ellos cierran con llave? ¿Cerráis vosotros? Nosotros cerramos desde fuera pero ellos pueden abrir desde dentro. Cuando he visto algún programa de estos de adolescentes siempre suelen dar patadas a las puertas de los armarios en esos programas. Aquí no hay puertas ni armarios. Aquí no. ¿Es por eso? Sí. Los primeros momentos del proceso de los chavales cuando llegan aquí pues llegan, suelen llegar bastante rebotados con conductas muy disruptivas, muy estallidos fuertes. Entonces, bueno, pues el no tener elementos por ejemplo que puedan romper, con los que puedan hacerse daño o hacer daño a alguien evidentemente facilita nuestro trabajo. ¿Las ventanas no tienen manilla? Las ventanas tenemos la manilla y el personal educativo. Aquí es donde duermen pero pasará algo que indefina de la contención. Bueno, la sala de contención efectivamente también es una característica propia de este programa. Es una sala donde ante una situación de un desbordamiento emocional muy elevado que acaba en una agitación en un me pongo a romper las cosas para entendernos o a intentar agredir a algo a alguien o hacerme daño a mí mismo y cuando la intervención verbal no es suficiente cálmate vamos a relajarnos no es suficiente hay un momento en que los profesionales del centro pues tienen que parar a esa persona a ese chaval. Me parece importante señalarte que nunca se utiliza como un castigo esa sala o sea no es una consecuencia de se utiliza como un elemento que nos ayuda a llevar una situación pues de agresividad y violencia en un espacio más contenido. A lo mejor en los últimos seis meses la hemos usado a lo mejor una vez. generalmente a todo padre le cuesta un mundo y el separarse y el asumir la entrada de un hijo en bueno pues en un sistema fuera del familiar ¿no? cuando un chaval ingresa aquí los padres generalmente están muy al límite en todos los aspectos ¿y el juez? ¿la justicia determina la entrada de un menor aquí? buena pregunta desde el cambio de ley en el 2015 para entrar en estos centros como este en el que estamos hace falta una ratificación judicial pero todos los menores están aquí bajo orden judicial con una ratificación judicial pero por una no por una cuestión de que hayan cometido delitos de delito ¿vale? he entendido son muchas las dificultades que traen mucho el dolor mucho el daño y a veces es simplemente ser conscientes de dónde viene ese daño y a partir de ahí ya se va generando las personas bueno es como milagroso ¿no? como un cambio lleva a otro a otro a otro y de repente empieza a rebrotar y y bueno pues al final nuestro objetivo que es que salgan de aquí con las herramientas para prepararse a un mundo que además es muy complicado Odey ¿has podido observar la sala para hacer la villera de padres e hijos? hemos pedido la sala en multibox pero solo una hora de 7 a 8 ah bueno suficiente yo creo recuerda que tenemos que meter en la tablet las imágenes de los chavales de la lonja para que lo vean los padres lo está preparando ya la realización vaya genial ¿cuántos padres tenemos? pues tenemos 5 padres tienen hijos adolescentes y nos van a hablar un poco pues de los problemas que tienen de la relación que tienen con los hijos como afrontan pues todo tipo de situaciones en casa soy Vicente y soy padre de una niña de 18 años no hemos tenido ningún problema en casa con ella yo soy Pilar tengo dos adolescentes chico y chica completamente diferentes yo soy Iroia madre de dos hijos biológicos y madre de acogida y no sé lo que es la rutina mi nombre es Marimar soy la madre de dos peques un niño de 14 y una niña de 12 preveyendo una adolescencia complicada con la más pequeña soy Iñaki soy padre de una niña de 14 años en plena adolescencia y solo existo el fin de semana os quería enseñar un vídeo pues eso me levanto a la hora que sea a la que venga venimos aquí al local escuchamos un poquito de música nos fumamos unos pocitos y luego a casa a domen tú vives con tus padres bueno viví ahora vivo en la calle estás en la calle sí en un portal o yo que se me colo en un local caipa ahí ¿y eso lo saben tus padres? no ¿para qué? me han hecho de caso yo que les den por culo yo daría un consejo a los padres que sus hijos estén en nuestra situación más o menos sabes que no puedes decirle a tu hijo nada de broncas ni cosas así porque los jóvenes porque nos llevemos una bronca no vamos a parar digamos de hacer lo que queremos o nuestra vida digamos ¿sabes? ¿qué ha fallado para llegar a esta situación? creo que hay dejadez por parte de de esos padres creo que tendrían que estar recibiendo otro tipo de de educación y no estar ociosos todo esto empieza desde que desde que el niño y la niña nace y están contigo y el poco tiempo de que se disponga que sea tiempo de calidad y tiempo de poder compartir con ellos cosas y con ellas y poder escucharles e intentar ir entendiendo sus necesidades y y que es lo que ellos y ellas van requiriendo en mi caso desde luego no hay forma de escuchar porque solo es cuando ella quiere y y al momento que quiere y del tema que quiere no seas pesado Aita no seas pesado como diciendo ya vale ya de no me rayes no me rayes pero efectivamente yo creo que es algo que va va implícito también en la situación y en esas edades o sea que seguro que tiene que ser así El tema de de los móviles ¿con qué edad hay que dejarle un móvil a un niño? Buscas excusas voy a comprarles el móvil para tenerles controlados para que si hay un problema me llamen Mis hijos ya tienen móvil Ya tienen móvil mira y lamento mucho se lo compré cuando se lo compré ¿Cuál fue la excusa para comprárselo? Porque se iban al pueblo de Alao en bici y se les había pinchado la rueda una vez y y fíjate Yo por lo menos con mi hija es dependiente o sea está 24 horas pegada al móvil Que no se trate de que tengamos que reeducar porque ya hayan hecho un mal uso sino que de entrada eduquemos con unos límites El tema horarios por ejemplo Yo para mi mi hija con 14 años no es consciente lo que hay en la noche y sobre todo con 14 años tanto niño como niña debería estar en su casa a una hora ya puntual 10 y media, 11 A mí me pidieron salir la primera noche vieja con 16 para 17 Puse el grito en el cielo allá por el mes de octubre cuando me lo propusieron Claro que en el mes de noviembre, diciembre yo estaba comprándole el trajecito negro al niño y el vestidito de fiesta para la niña entonces salieron los dos Yo tengo chica la mayor y no tiene fin Si le pido que me explique si va a venir a la mañana de Gau Pasa pues porque el concierto acaba a no sé qué hora entonces entre que vuelven vivimos en Gorlitz con lo cual también el tema del transporte es diferente se alarga el tema y ha salido desde hace pues ahora tiene 19 desde hace Sí tres años ¿Cuál es vuestro miedo? Los miedos? Pues a que pueda pasar cualquier cosa estar mejor en casa desde luego pero dicho eso también a veces hay que procurar no caer en sobreprotecciones Yo la pregunto ¿Has bebido? ¿Has fumado? ¿Has tal? Y luego responde cada uno lo que quiere Yo ya le he dicho claramente a mi hija el día que te drogues bebas o fumes yo no voy a estar para protegerte las decisiones que tú tomes pasa lo que pasará según lo que haga Relaciones sexuales ¿Tú has podido hablar sin límites? Sin límites las conversaciones en casa en ese sentido ¿Tu hija te ha contado si se ha dado un beso cuatro o cinco con un chico? Sí Él no pero siempre hay formas de irte enterando porque siempre ves una foto en Instagram Bueno yo sé que mi hija sabe completamente todo de todo pero no hay forma de hablar con ella A mí mi hija sí me cuenta que a veces preferiría que me contase menos pero a todos los niveles quiero decir o sea a todos los niveles Una ronda rápida ¿Cuál es vuestro mayor miedo? El no haberles encaminado y haberles dado todas las herramientas para que elijan No haber sabido escucharles yo creo y haberles sabido acompañar cuando lo necesiten Que lo sepa gestionar de buena manera El sexo como el que no fuesen personas plenas Sea una niña feliz es un poco lo que lo que me gustaría No existen fórmulas concretas en la educación de los hijos pero sí un principio básico la comunicación Desde antes de nacer ya estamos mandando señales que requieren de una respuesta No atender esas llamadas sean cuales sean los motivos puede ser el comienzo del problema No lo que no sean los motivos Sonido de la educación De la educación ¡Gracias!